El portal La Dalia es utilizado como un lugar para refugiarse durante la noche por muchas personas que viven en condición de calle. Sin embargo, el frío se aproxima y los cartones y bolsas plásticas ya no son suficientes para recuerdarse de las noches heladas. Es por eso que miembros de la Alcaldía de San Salvador intervinieron. Estas personas buscan ingresar al bus que las trasladará hacia el complejo Katia Miranda. Ahí tendrán un lugar cálido para pasar la noche. Bueno, se los tengo que decir, aunque me da pena porque esto va a llegar a otra gente conocida. Pero lo cierto es que yo he estado durmiendo allí alrededor del Parque Libertad. Ahí está otro montón de gente. Al ingresar les toman la temperatura y son atendidos por el personal médico. Mostraría las instalaciones para que nuestros doctores de promoción para la salud los puedan atender con todos los protocolos de bioseguridad. Tenemos una capacidad para aproximadamente 150 personas. Dividimos a las personas en el cuarto de hombres y en el cuarto de mujeres. Sin embargo, atención médica no es lo único que reciben. También les están otorgando cena, así como Susana está disfrutando de un rico café. Susana Bonilla es una de las personas que tuvo que ser trasladada, ya que no tiene ningún soporte familiar ni un techo donde descansar. Durante el día sale a las calles de San Salvador a pedir alimentos, ya que por su edad no puede trabajar. La gente lo que dice, mira, hoy no tengo, pero hoy todavía les voy a dar ciencia que yo siento muy febrero porque la persona quiere dar, pero no puede. Disculpenle a Susana porque hoy no les pudo dar, solo me quedo así calladita y como algo así me pongo algo triste. Miembros de Protección Civil, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos y la Alcaldía de San Salvador están trabajando en brindar atención a estas personas que por diversos factores han terminado en las calles solos. Para Teleprensa, Canal 33, Alejandra Barahona.